Ojos que te dieron ir por el fuerte de Reynosa Cuando te dejan volver por el de Macapurosa Con el agua de limón, con la verde limonada Con el agua de limón, mi amor se lava la cara Con el agua de limón, con la verde limón, mi amor se lava la cara No puede cabernos al bastón Con el agua de limón, con la verde limonada Con el agua de limón, mi amor se lava la cara Con el agua de limón, con la verde limón, con la verde limón, mi amor se lava la cara Y a la despedida te doy por encima de la gotera Con el agua de limón, con la verde limón, con la verde limón, con la verde limón, con la verde limón Con el agua de limón, mi amor se lava la cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!